La noche prometía, pero se desprometió de golpe. Ahí estábamos en plena faena, ahí estaba todo tal, y de repente dijo, no me apetece, sin más. Tuvías un despertar que no veas. Pues porque a lo mejor te estuve provocando, provocando y no conseguí nada de ti, pues a lo mejor por eso. Decía del todo y ya está, sencillamente. Y por eso tienes que estar de mala leche por la mañana. A ver, cualquier hombre que se le pone una persona así, acaba haciendo el amor, salvo que haya algún problema. Oye, que ya no tengo ningún problema. A mí no me parece normal que estés en plena faena una mujer encima de un hombre durante 10, 15, 20 minutos, y que a pasar los 20 minutos diga, es que no me apetece, es que estoy cansado. Vamos a ver, es que no es normal. Bueno, anda, arriba. Que tú machacas, machacas, machacas cualquier tontería churrada. Lo que yo llevo mal es la presión. Que me presionen en un sentido o en otro, no me presionen en búsqueda de algo, pues es algo que no llevo nada bien. Si yo no puedo hacer una cosa, no puedo hacerla. Y ya está. Escúchame una cosita. ¿Qué? Lo que estaba diciéndome antes, ahora que estoy más despierta, porque me has pillado el mío. A ver, a ver, a ver, sorprende. A ver, si tú te hubieras levantado más cariñosa, que te has levantado como dices de la noche, que si yo, pues así no puede ser, porque he bebido un poquito más, la copa, pues no puede ser que pase nada. No pasaría nada si fuera una vez, ¿vale? Pero es que llevamos así desde México. Entonces, a mí que pase una vez, ¿está bien? Sí, sí. Perdón, pero no. Sí. Sí. Pero lo del otro día, ¿qué fue? Nada. A ver, bueno, da igual, no voy a discutir contigo cosas que no tienen lógica. ¿A ti te parece que está normal? ¿A ti te parece que todo está bien? No, no, a ver, vale, a ti te parece que todo está bien. Pues hay un momento en que te enteras sueño y estás cansado y ya está. Pues nada, voy a hacer lo mismo que le dije a ti, te voy a pasar de ti. Cuando tú quieras me avisas. Escañé le di un consejo a Tito y esta mañana, digo, pero se le gilipollas, le doy el consejo a Tito de que si ve que tal que pase hasta que la otra tenga ganas y voy yo y sigo haciendo gilipollas. Pues no, pues no, voy a seguir el consejo que le di a Tito.